¿Quién te ha muerto de aquella sucia esquina? ¿Quién te enseñó a volar? ¿Quién puso fin al precio en tu mirada? ¿Quién te enseñó a maquillar? ¿Quién escogió el tinteo de tu pelo? ¿Quién te enseñó a vestir? ¿Quién puso alas en tus tacones y te enseñó a sonreír? Dices que te vas, que es más alto que yo, te cambias por un ranking este hilo Me dejas hecho polvo con tu sexy fin y crees que me voy a morir ¡Champu aú! ¡De huevo! 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 ¡De huevo! ¡De huevo! Siempre pensando en la perroquería ¿Total? ¿Para qué? Estoy cansado de pagar facturas, siempre me toca a mí Tanta, tanta, tanta locura, y siempre pensando en ti Dices que te vas, que es más alto que yo, me cambias por la franquisté Dejemos de flujar al gato y al ratón, y nunca más te llamaré Champu, ah, uh, de huevo 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 Chachachachachamu de huevo Chachachachachamu de huevo Chachachachachamu